Donde se la puso el puerto, a mi me gusta que baile Marieta Un día era cocinero, el cocinaba Mabica Mi padre era cocinero, el cocinaba Mabica Mi machaca va a los ajos, los ranas de ser monteros A mi me gusta que baile Marieta A mi me gusta que baile Marieta Un día yo me fui a fiestar, a un chanto celebrado Un día yo me fui a fiestar, a un chanto celebrado Sentió un abacalao, y dije tan cocinando Allí me encontré cantando, para portarme mejor Y me gusta que dolor, lo que estaba sucediendo Que había un gran atiquimiento Y en el revés de repente yo A mi me gusta que baile Marieta 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 Uno pa' que echa en mi cuerpo Y en el otro los millones A mí me gusta que baile Marieta Oye, chingas, conoces a fiesta A mí me gusta que baile Marieta Por mi madre Marieta, tuve A mí me gusta que baile Marieta Esta es mi cosecha En este año que termina Del esfuerzo decisivo En este año que termina Del esfuerzo decisivo Los hombres que queden vivos Quedaron de este tamaño A mí me gusta que baile Marieta Es un imágenes y baila carosa A mí me gusta que baile Marieta Muchachos, qué trabajo pasaba A mí me gusta que baile Marieta Toma tu cuerpo, esa fiesta A mí me gusta que baile Marieta Con suerte es un imágenes y baila 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 Marieta Yo quiero bailar Marieta Con suerte es un imágenes y baila 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 Marieta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!